Los secretarios llevan el rumbo ecuatoriano, con ustedes, ¡Vasca! Los secretarios llevan el rumbo ecuatoriano, con ustedes, ¡Vasca! Los secretarios llevan el rumbo ecuatoriano, con ustedes, ¡Vasca! Los secretarios llevan el rumbo ecuatoriano, con ustedes, ¡Vasca! Y bajo de la ley No sé, no sé No sé qué es lo que hace Si bien, si mal Y bajo de la ley En la noche seremos Viven, en la noche Todas sus lejas No creo que no basta En el final Y la pistola En la ventana del fuego En la ventana del invierno No me dijeron el metal ¡Arriba! No sé, no sé No sé qué es lo que hace Si bien, si mal Y bajo de la ley No sé, no sé No sé qué es lo que hace Si bien, si mal Y bajo de la ley No sé qué es lo que hace No sé, no sé No sé, no sé No sé qué es lo que hace Si bien, si bien, si mal Y bajo de la ley No sé, no sé No sé, no sé qué es lo que hace Si bien, si mal No sé, no sé qué es lo que hace No sé, no sé No sé, no sé No sé qué es lo que hace No sé, no sé No sé, no sé No sé qué es lo que hace No sé, no sé No sé, no sé No sé qué es lo que hace 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 Sanca de infierno No sé qué es lo que hace No sé, no sé No sé, no sé Por las tierras No sé, no sé 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 No sé